eTelecom es una empresa orientada a satisfacer las necesidades de sus clientes con productos, servicios y soluciones tecnológicas de vanguardia provenientes del mundo de las telecomunicaciones y sistemas de información. Las crecientes demandas por energía estresan al planeta en producirla a costos sociales que sólo conocerán nuestros nietos. Para aliviar este problema, eTelecom ha creado GoMás, solución que ofrece a las empresas la posibilidad de implementar un proyecto de eficiencia energética a través de la actualización tecnológica de sus sistemas de iluminación con cero inversión y cero riesgo. La solución sustentada en tecnologías de vanguardia y un modelo de comercialización que viabiliza su implementación hacen de GoMás una propuesta de valor incomparable donde el cliente no deberá invertir en su implementación y recibirá múltiples beneficios, tanto económicos como sociales. Ahorros de consumo energético de hasta un 80% Instalaciones verdes Disminución de la huella de carbono Tecnología de iluminación inteligente Control y gestión Forman un conjunto de atributos que posee GoMás que ponemos a disposición para todo el mundo Con GoMás Nunca más volverás a cambiar un bombillo En adelante recibirás luz necesaria para el desarrollo de tus negocios Creo que es un buen amigo ¿llerás? Como lo tenían, lo tenían, lo tenían